Alisson los reaparece en los medios de comunicación pero en esta oportunidad porque está pasando por un estado de salud bastante grave cosa que la hizo entrar directamente a un hospital por emergencia entérate que es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo el día de hoy te traigo a relucir uno de los nombres que la verdad teníamos tanto pero tanto tiempo sin escuchar y es el de la queridísima actriz Alison Loss esta mujer la vimos crecer poco a poco en la pantalla chica y también la vimos brillar en telenovelas como Al Diablo con los Guapos y Nombre del Amor donde ella específicamente hizo un trabajo tan puro y tan profesional que se ganó el corazón de la audiencia y posicionó estas novelas como una de las primeras en toda Latinoamérica definitivamente Alison Loss nos la imaginábamos que iba a llegar para llegar al pico del éxito con toda esta trayectoria pues que estaba formando sin embargo de un día para otro Alison Loss se desapareció de las pantallas y realmente desconocíamos las razones por lo cual ella lo había hecho sin embargo actualmente Alison Loss está pasando por una situación bastante dura de salud ya que hace unos pocos días dio a conocer a través de su cuenta de Instagram pues que estaba en el hospital de hecho ella nos describió esta situación ya que posteó una fotografía donde se le veía la muñeca con una de estas pulseritas que colocan en los hospitales y decían toda su información para muchos de los fanáticos de Alison Loss nos dejó con la boca abierta porque realmente no entendíamos qué estaba pasando con esta queridísima actriz ¿será que esto se debía a la afección respiratoria? o qué estaría pasando en la vida de Alison que la mandó directamente al hospital y de hecho más adelante ella nos compartió pues que su salud estaba ligeramente estable había sufrido un altercado ya que estaba viajando hacia Arizona y la presión del vuelo pues rompió sus tímpanos cosa que la puso muy nerviosa y también le causó tanto dolor de hecho este comentario fue el que ella compartió a través de las redes sociales Hola, por el cambio de presión en mi cuerpo tanto por Yellowstone como por los vuelos a Arizona se me reventaron los oídos y aunque me duele mucho sobre todo el izquierdo no tengo nada grave gracias Dios míos definitivamente todos los fanáticos sentimos como un alivio por parte de estas declaraciones que dio Alison sin embargo aún a nosotros nos queda como esa intriga de por qué Alison desapareció de un día para otro de la televisión y esto también lo aclaró Alison a través del siguiente comentario me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes sé que es difícil entender pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles esto lo dijo en una entrevista a través de People en Español donde Alison también comentaba pues que ser actriz nunca fue su sueño y quizás por esta razón ella tuvo que atravesar muchísimas situaciones donde se veía obligada a cumplir un trabajo para el cual ella no se sentía completamente cómoda o quizás un trabajo para el que ella nunca soñó sin embargo actualmente Alison se encuentra viviendo en Estados Unidos y se dedica a ser consultora de belleza también tiene dos hijas totalmente preciosas que impresionan con el parecido que tienen a nuestra queridísima Alison de hecho una se llama Sidney y la otra se llama Rose también está felizmente casada y posiblemente tiene ese apoyo muy grande por parte de su esposo quien constantemente le da muchísimo amor para que ella continúe con su vida y para cerrar esta información del día de hoy les comparto la información de que Alison pues no tiene planes de regresar nuevamente a la televisión sin embargo les deseamos las mejores vibras para que Alison se recupere y podamos verla nuevamente activa por las redes sociales nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up Gracias por ver el video